Bueno, espaltanos, ya estamos aquí delante del gimnasio, estamos relaxing un cup of café con leche un rato antes de entrar, pero vamos ya para allá. Si consigo entrar por la puerta, porque no me caben los cuernos. Gimnasio ya entra. Hay veces que los patines se me van. ¿Qué tal, joven? Por mesa es de tipo lucha. Puedes ir de cara o a espaldas. Mientras te rotas a todos los patinadores que veas, háganos. A ver, que no sé aquí dónde están los... Mírale. Hola, ¿cómo te atras a pararme mientras patino? Manda narices, de verdad, hay cada borde por la vida. Patinadora Montse me desafía. Saca Meditite. Voy a ver si Fletchinder aquí hace algo. Espero que sí. Debería, vamos. Es que nada más que sabe picotazo. Entonces, es que también eso. Entonces, es que con picotazo, muy lejos nomás. Pero es que no me ha prendido ningún otro ataque de volador. En fin, me da a mi enfo. Cambiar Pokémon. No, a seguir. Fletchinder con picotazo otra vez. Qué bien, me hacen sorpresa. Oye, pero enfoca, perra. Fletchinder con picotazo otra vez. ¡Hala! Doble boceta. Ahí es que hay veces que a mí me estresa esto de las animaciones, ¿eh? Súper lentas. Y sigue. Que sigue muy bien. Luchar. Ataque rápido. Hala, y a cascarla. 630 puntos de experiencia. Fletchinder al 33. ¿Me evolucionas? Por ejemplo. Pues ya podías evolucionar, ¿eh? A ver, tú. El patinaje. No te preocupes, chaval. Que me van a enseñar a mí a patinar a mí a estas alturas. Llego patinando todo el juego. No fastidies. Hercross. 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 Pues Hercross mola. Lo que pasa es que, por lo menos, cuando salió en el oro y tal, era difícil de capturar. No salía en el árbol ni para atrás. Contraataque. Me mató. Con un contraataque, sí. Me mata. Tata, 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 tata. Así que te voy a sacar a Bryson. Ya que es tipo fuego y tú eres tipo bicho. Si no me habéis cambiado el tipo del Hercross, pues... Demolición. Es muy eficaz. Hercross se ha debilitado. El pobre. Tairunt al 34. Triturar. Pues yo. Le voy a enseñar a triturar por... Mordisco. Tairunt aprendió a triturar. Muy bien. Patinador Jordi. Me las dos de maestro y al final resulta que yo soy el alumno. Sí, 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 sí. Otro más. Voy a hacer una cosa. Que es... Revivir... Esta... No, aquí. Joder, que no. Ahí. Usar. Con Fletchinger. Y... Alguna poción. Con este. Otra. Con este también. Vale. Seguimos. Ven aquí. Perdón. Que tengo la garganta ahora mismo un poco... Receca. Y me da la tospancha. Con lo bueno que era y la bestia les ha convertido en rompemoldes. Venga. Picotazo. Llave giro. Me he echado fuera del combate. A ver si me saca. A ver si me saca. Quiladín. Bueno. Vale. Brazo pincho. A fregar panchame. Sí, sí. Sí, sí. Flechinger. El resto me he ganado. Tron. Voy a cambiar... Pues al Fletchinger. Si es que quiero que me suba de nivel a ver si me evoluciona o algo. Para que se me haga más fuerte. Verdad. Uy, que tiro la cámara. Picotazo. Que me da que no le va a hacer mucho. Ah, pues sí. Ah, golpe crítico. Movimiento 6 me cojo. ¡Hala! Cuerpo ya... Bueno, por lo menos le quemé. ¿Algo es algo? Bien, 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 bien. Eso le baja el ataque y encima le quita. O sea que... Guay. A ver si ahora le mato con este. Vaya hostia me ha dado. Tron se ha debilitado. Muy bien. Kiladien al 35. Bomba Germen. No sé qué es Bomba Germen. A ver. Es de tipo planta. Lanza el objetivo una descarga de semillas explosivas desde arriba. Ah, pues este sí le va a quitar la tiboteca. Le va a armar esto. ¡Hala! Muy bien. Prisen también al 35. Greninja al 40. Macho. 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 Le voy a hacer... Voy a usar una super poción. En Fletchinder. Puntapié. No es muy eficaz, pero me baja la velocidad. Ahora que le quemé. Bien. Lucha. Picotazo. Ahí dale. Dale, pero dale más, coño. Me baja más la velocidad. Eso tampoco me mola. No te quedas tú. Picotazo. ¡Hala! El pobre. No me das pena, en realidad. ¡Hala! Me sube el 34. Bien. Bien, bien. Sí, sí. Me queda uno. Muy bien. Sigamos con el siguiente. A ver. Tú, 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 tú. ¿Dónde vas? Ay, no. Le curé. Romina. Yo no quiero agua. Yo quiero a Romina. Yo no quiero agua. Yo quiero a Romina. Qué mal canto, por favor. Última hojeta usada. Es una super poción. Le voy a dar... Ay, sí, tengo... Espera, estoy pensando yo aquí. Sí, este Pokémon sabe respiro. Es que me hagas respiro el Pokémon, joder. Que no gasto... Punta pie. Porque me ha llamado de punta pie este. ¡Hala! Qué tabanazo me ha dado. Ay, no, no. Joder. Que la he liado. Me he confundido de ataque ahora. Ay, Dios mío. Las cagas. Ala, venga, que sí. Es que ya me han bajado. Ahora doble patada. Una. Bien. Joder, ya era hora. Te voy a saber cómo primero. Dos. Golpe crítico, no muy eficaz. Dos. Bueno, picotazo. A ver si le hace algo. Sí, le hace algo. Bien. Picotazo. Una. Y do. Y ahora te vas a frebar. Ay, pobre. No me das pena. Y... Saca Hariyama. Seguir luchando. A ver si me aguanta. Sin morir. Remolino. Vale, pues si me aguanta sin morir. Porque me le echan del combate. O sea, que... La verdad que me... Tyrum. Pues no, te crees tú que me hace... Demasiada gracia. Pero bueno. Ha tirado solo piedra dura. Pero bueno, ¿qué debería hacer? Pues se va a hacer otro polo dragón. Mierda. Joder, ¿a cuántos me vas a echar del combate? Pedazo estúpido. Que lo prefiero que no me... Pero bueno, psicocarga. A fregar hariyama. A fregar hariyama. Fletchinder al 35. Pangoro al 36. Patinadora Romina ha perdido. Ay, perdón. Fletchinder está evolucionando. Bien. Bien. Porque ahora vas a ser más poderoso y se supone que más veloz y más ataque y más todo. Y apréndeme un ataque volador en condiciones. Por favor, te lo pido. Ay, pues el monillo. Fletchinden en Talonflame. Talonflame quiere aprender. Talonflame aprende un ataque, por Dios. No aprende ataque. Hala, ya está. Vamos a ver. Vamos a hacer una cocica. Talonflame, curar, superpoción, se me va. Muy bien, hala, ya está. Seguimos. Hala. Hola, Corellia. Aquí llega Corellia, el invicta y poderosa. Pero, ¿qué invicta si te he derrotado yo antes, pedazo paleta? Que yo vengo aquí a que me des mi medalla, que yo no quiero luchar ya contigo, que ya te derroté antes. O sea, ¿qué me estás contando? Que empiece el espejo. No te fastidies, pero si te he derrotado antes, ¿qué me estás contando ahora? Corellia. La pierna está arriba, eso tiene que doler. Líder Corellia te desafío yo. Perdón. Bien, Fou. Adelante, Talonflame. Impone más el Talonflame. Picotazo. Joder, con una sorpresa. ¿Para qué? ¿Para qué? Para nada. Porque es que no haces nada, sí. Fue un ataque poderoso todavía, pero es que... Nada. No consigues hacer nada. Puño que... No es muy eficaz, pero sube el ataque. Te he quemado encima. Si es que no vale hispana. Te voy a hacer ahora un ataque rápido. Me lo esperaba. Te digo que me lo esperaba. Y ahora llego con mi picotazo. Debería acabar contigo. Sí. Ay, el pobre. No me das pena. Veréis, será el 36. Vamos a tener evolución después de... Seguir luchando. ¿Cuántos Pokémon tiene Corellia? Le queda... Pues supongo que el otro sea Lucario. ¡Tumba rocas! Vale, eso no me lo esperaba. Eso no me lo esperaba. Pero bueno. ¡Hala! Bien. ¡Hau lucha! Eh... Voy a seguir luchando. Vale, es más rápido que yo. Ahí, sí. No es muy eficaz. Bueno, te he quemado. Por lo menos le he quemado. O sea, que eso ya es bastante. Y ahora... Es lucha voladora. Aquí el amigo... Le va a sacar al Bryson. Que le hago una psicocarda. A ver qué tal le va. Así la agarra. Le sube el ataque. Bien. Mierda. Me va a hacer ahora el... Superpoción. Me va a hacer la de la Superpoción. Hiperpoción, querida. Pero bueno. Yo creo que ya lo tengo hecho. ¿Qué tal? Me va a volver a hacer. Pero bueno. Plancha voladora. ¡Pasca! Bien. A fregar, haulucha. Qué feo. Eso se puede no poder ir. Haulucha se ha debilitado. ¡Oh! Te voy a ir un tal 35. Pero ¿cómo? ¿Pero cómo qué? Pero si soy yo mejor que tú. A ver. Bryson está evolucionando. Vamos a tener a la bruja mala. Sí. Teníamos a la ninja. Ahora vamos a tener a la bruja mala. A la bruja mala, mala gusta. Y nos falta el luchador del SmackDown. Que será cuando Killadin revolucione. Del Fox. Luna embrujada. A ver qué hace Luna. Ah no. Llama embrujada. Lanza por su boca una singular llamada a gran temperatura. Hace... Pues vale. Pues por asco. ¡Hala ahí! ¡Horror, pavor y desastre, Corellia! Este ha quedado para el arrastre. Es broma de quisieras. Pero en verdad me has ganado y reconozco tu esfuerzo cuando te había ganado yo primero. ¡Mi medalla! Ahí está la medalla. ¡Medalla Elite! De manos de Corellia. Con la medalla Elite todos los Pokémon hasta el 50 de vencerán. Pues me viene bien. Puedo ser surf fuera de los combates. Y me da puño incremento. Y aquí adivinas lo que hace. Incrementa la fuerza de tus puños. Conviendo recordar que cuando más la uses más aumentará tu ataque. Y ahora quiero decirte un par de cosas. La primera. Siento marearte haciendo ir a un lado o a otro. Pero si quieres el Megaero tendrás que subir a lo alto de la Torre Maestra. La segunda. Cuando hayas dominado la Mega Evolución me concederás la revancha. Quiero combatir de igual a igual. Te espero lucrar en lo alto de la Torre Maestra. Vamos para la Torre Maestra. A ver si me da tiempo a que lo veáis. Vaya vuelta. A ver si me da tiempo a que lo veáis. A ver si puedo ir al centro Pokémon antes. Porque estoy un poco para el arrastre. Aquí. Entra. Bienvenido al centro Pokémon. Sí, cúrate. Y ahora subimos a ver si no tarda mucho. Lo puedo grabar también y ya os lo muestro todo aquí. Vale, sigamos. Vamos a la Torre Maestra. A ver, aquí. Venga, venga, sube. Que yo lo subí a escaleras para tirando es una cosa que no veo muy nítida, pero bueno. El alto de la Torre quiere decir la heredera del secreto de la Mega Evolución. Muy bien. Vaya que voy. ¿Me dejas subir? Ah, pero si eres tú puedes pasar. Ah, que hay gente por camino. Cornelio. Dos piedras extrañas. Es que entra la ala. Vamos a ver qué más hay. Mira, está aquí Lucario. Me vaya yo. Lucar. Lucar. Es difícil. Que no es cierto, tío. Mira, yo he pasado de entrar ya más. Bueno, ya entraré luego. Sí va a ser aquí. Mira a Corellia con los dos Lucarios. Me encanta este lugar. Cuando subo aquí y contemplo el cielo me siento libre de ataduras. Capaz de lograrlo todo. Perdona por haberte hecho subir hasta aquí. Es que hace tiempo decidí que había que entregar el... Ah. Caprichos que tiene el destino. Debemos aspirar siempre a lo más alto. Aquí tienes el Mega Aro. Tengo el Mega Aro. Mega Aro. En la muñeca izquierda. Ahí está el Mega Aro. Y... Lo único que tienes que hacer es darle una Mega Piedra y sacarlo a combatir. Si los grados que suenen son bastante fuertes, el Pokémon lo percibirá y experimentará la Mega Evolución. El Lucario, ¿qué te pasa? Ryo. La que hace. Combatir junto a él. ¡Te vienes conmigo! ¿Qué conmigo? No sé cómo tomármelo. Pues mal. Me prefieren a mí. Aunque tú tengas tetas. Está claro que eres un entrenador fuera de serie. Venga. Combate junto con este Lucario. Yo también lucharé con el mío. Sí. Será un combate cara a cara con dos Lucarios. Los dos llevan una Lucarita. Venga, va. El motivo de este Lucario. La emoción de ganar contra otro Lucario. Lucario, Lucario. Siente. Ah, venga. Vamos a luchar. Lucario, Lucario. Pero más rápido. Adelante, Lucario. Explosión vital. La heredera Corellia te desafía. Hija mía, no hago más que luchar contra ti. O sea, es que me tienes que haber dado ya cuatro medallas, por lo menos, ¿eh? Hola, Lucario. Pues vamos a ver... ¡Uh! Que está aquí la mega evolución. Pues igual le damos, ¿no? Mega evolución. Y... Pues... No sé. Puedo incrementar, por ejemplo. Mira. Aquí estamos mega evolucionando. Se caga la perra. Ala, ahí está el megalucario. Cómo lo peta. Ah, que Lucario también. Bueno, no podía ser de otra manera. Copiona. Copiona. Mira qué hostia da. Este también. Joder. No es por nada, pero... Santa hostia me has dado. Ala, ahí. A fregar. A pastar. Lucario enemigo ha debilitado, porque yo molo más. Por tercera vez... Has perdido. Por tercera vez, hija. Yo me lo hacía mirar y me quitaba del líder de gimnasio. Entre dos megalucarios lo hemos adoptado ha sido el pico. El vínculo que tienes con tus Pokémon te permitirá dominar la mega evolución sin problema. Ya verás. Sí, me lo voy a llevar y le voy a meter al equipo. Sí. Transferirlo al PC. Pues lo siento, Pangoro. Pero dos de lucho no voy a meter. Y Lucario con la lucarita, pues no. No. Pokémon siguen inspirándose y valor y abriendo mutuamente sus corazones. No faltarán sonrisas. Oh, qué bonito. Y bueno, este episodio ha sido súper ultra mega largo que te cagas mazo. Pero de momento lo vamos a dejar aquí. Nos vemos en próximos episodios. Espero que os haya gustado. Nos podéis seguir por Facebook y por Twitter. Facebook.com barra Spal3DS y en Twitter arroba Spal3DS. Nuestro canal de YouTube que somos Spalteam. Y nos vemos por el foro que es Spal3DS.com. Chao. Chao.